¡Hey! Muy buenas maestros Pokémon, os agradezco que hayáis dejado el Pokémon GO de lado un par de minutillos para prestarme atención a mí. Hoy se amplía la historia con un DLC de un juego muy querido por nosotros, el Layers of Fear. Nos dio bastantes sustitos hace un par de meses, el jodío. En el DLC, llamado Unheritance, lo que viene siendo herencia si lo traducimos, vamos a manejar a la hija del pintor, sí, a esa hija que vimos sufrir tanto, tanto, cuando nos pasamos la campaña del padre. Vamos a leer esta pequeña descripción que tenemos aquí, que seguro que está, muy divina. El tiempo pasa factura en todo lo que nos rodea. Destruye lo físico, desmorona incluso los cimientos más resistentes y destroza nuestra mente. Nuestros recuerdos, modelándolos y retorciéndolos para crear algo nuevo. Uno nunca está listo para enfrentarse al pasado, pero el pasado nunca te suelta. Me encuentro ante la puerta y el frío del pomo resulta inquietante. Abro y entro en lo que fue un lugar de soledad, ahora transformado en pesadilla. Padre, estoy en casa. Layers of Fear and Harrison's amplía el argumento del Layers of Fear y cuenta la historia de la hija del pintor, que vuelve al hogar de su infancia para enfrentarse a su pasado. Podrá perdonar a su padre o seguirá resentida con él por todo lo ocurrido. Revisa sus experiencias y podrá ser testigo de la magnitud de la tragedia que ha engullido a esta familia. Recorre con la hija, bla bla, lo de la mansión, pim pam, vale. De aquí podemos sacar que hay dos finales, como en el juego original. Dependiendo de lo que vayamos haciendo, pues determinará si nos sacamos un final u otro. En el juego original creo que había un par de ellos, ¿no? No sé si habían dos o tres, tres, tres creo. Creo que habían tres, creo que habían tres. Pues bueno, bueno, vamos a jugar, vamos a continuar. La campaña, motherfucker. In, 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 Harrison's. Cuando yo era un niño, me sentía en la cama tarde a la noche, mirando al cilón, escuchando a mi padre gritar, gritar a mi madre, gritar a mi madre, gritar a mi madre, gritar a mi madre y gritar a mi madre. Finalmente, solo gritar a la oscuridad. Se convirtió mi lullaby. Y incluso cuando me llevaron a mi lado, los gritaros seguían. Yo de la vez me contaba que la insanidad se ejecuta en mi familia. Es hora de hacerlo parar. La verdad es que es un paso muy valiente. Volver a la casa que te dio tanto por saco en tu infancia. Para encender. Oh, God. Bueno. Dos cosas podemos comprobar. Esto sigue estando hecho una mierda. Y los FPS bailan un poco. Bailan un poco y acabamos de empezar, ¿eh? ¿Cómo se jugaba esto? O sea, ¿con qué botón? No, está claro que con este no era. Seguro que... Espérate. Deja que coloque... Sí, efectivamente. Son los gatillos que los tengo cortos y los tengo que poner largos. Me cago en la leche, tío. Esto no me mola nada, tío. Esto no me mola nada, tío. Yo no quiero estar aquí ahora mismo así. No, no, no. Joder. O sea, no. Luces. Luces. No, no. Música no. Luces. Joder. No se ve una mierda, cabrón. Bueno, nosotros seguimos con nuestras movidas abriendo todo, ¿vale? Porque a lo mejor hay alguna nota o algo. ¿Ves? Esto es una nota. ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué pone? ¿Qué pone? Cariño, he estado pensando en lo que sucedió, tratando de comprender. Querida, ayúdame. No lo comprendo. ¿Por qué lo has hecho? ¿Pensabas que no había otra manera? Dímelo, maldita sea. ¿Qué he hecho para merecer esto? Hice todo lo que pude. Ya lo sabes. Te lo di todo. Eres una puta egoísta. ¿Por qué me...? ¿No has hecho esto? Ahí cambió, ¿eh? El singular por el plural. Mio. Ahí hubo un baile de FPS. Premo. Vale. Por aquí nada. Vamos a entrar en el estudio de papa. Aquí está, chicos. ¿Cuándo fue el último lugar que se hizo la luz? El gran estudio. Aquí es donde llevamos a cabo nuestra gran, entre comillas, obra. Eh, documento. Estimado señor, en mi ámbito de trabajo uno se acostumbra a recibir todo tipo de correspondencia. Cartas obsesivas de autores fracasados. Amenazas de lectores, amenazas de lectores, ofendidos. ¿Cuándo fue el último lugar? Nada. Seguimos. Eh, eh, eh... No, no. Madre mía, esto está hecho mierda, ¿eh? Me falta el del medio Vale, nada ¿Hola? O sea, aquí no debería haber nadie, ¿no? Aquí, aparte de yo, claro, evidentemente Yo sí estoy aquí Yo sí, pero más nadie ¿Por qué iba a haber alguien aquí? Aquí no hay nadie Solo mis recuerdos y yo Y eso es una putada porque No tengo buenos recuerdos Dios, ¿de verdad? ¿Tú te meterías aquí? Como está haciendo la chavala de noche Con una puta linterna Pero hermano, jodido Espérate a que sea de día, cabrón Espérate a que sea de día ¿Por qué tienen que entrar ahora? A las doce de la noche o a la una de la mañana Cierra la puerta ¿Por qué? ¿Pero por qué, jodido? Entre usted y no más Por la mañanita, güey ¡Tu madre! Habrá sido un ratón Nada, nada, señores ¿Habrá sido un ratón? Si esto tiene que estar lleno de ratatas Joder, no se ve nada, tío No se ve, no se ve, no se ve nada Nada, nada ¿Ves? Seguro que el ratón entró por ahí No se ve, no se ve Aquí hay un doc Aquí hay un doc Querido señor y señora Kirstein Les imploro una vez más Que me devuelvan a mi hija Devuélvanmela 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 Un godial saludo Vaya Será mi papaitú Bueno, por aquí no hay más nada Todo esto está Concha de su madre Concha de su madre ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? 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 No, eso no es como se fue Quizás... ¿Daddy? Yo soy hasta pequeñita ¿Daddy? 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 ¿Me ha dicho antes de venir aquí ayer? ¿Daddy me ha gritado? Ok, m**** ¿Por qué hay una pequeña luz allí? Joder Bueno, podemos volver arriba Ya hemos descubierto Lo que había aquí debajo No creo que haya más nada Dios mío ¿Qué es eso? Eso no es nada, ¿no? Eso es un cadáver, ¿eso qué? Eso tiene forma de cuerpo Eso es un cuerpo, eso no es nada Son alucinaciones Simplemente será algo Pero que no tiene, ¿ves? O sea, es un sillón, joder Es un sillón Pues el puto sillón tenía forma de cadáver Desde detrás Madre que lo parió Como hacen los sillones hoy en día, ¿eh? Las madres, ostras Cocina Recuerdo Recuerdo que aquí estaba una parte guapa O sea, estaba una parte guapita, ¿eh? Con lo del cuadro, el cuchillo allí al fondo Estaba guapa esta parte Eh, el doc Doc No, no, doc Seguimos investigando, chicos Removiendo el pasado Vale Por aquí Uy, uy, uy La linterna, ¿eh? Mira, a ver Vale Yo simplemente le di unos toquesillos Por si las moscas Eh, ¿qué es esto? Ah, vale Pero más nada Sí, sí Yo recuerdo lo de la prueba y tal Pero Sí, había que poner En algún momento Unas pesas encima de una báscula Pero no era en la cocina Era en una paradoja mental Que teníamos NoAB No Kara No 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 Mi No Te llevo ahí por bien Para sacarte el mejor final Tenías que ir siempre a los llantos Básicamente a los sustos Tenías que ir a los sustos Comértelos con papas fritas Todos, no te podía saltar ni uno Y aquí, pues yo creo, creo No estoy seguro porque acabamos de empezar Y tampoco estoy ahí súper, súper seguro Supongo que Poniendo como ejemplo lo que acabamos de ver Te da la opción a abrir la puerta o no A sacar al perro o no Y en el recuerdo de antes Pues si me acerco a mi padre Pues se enfada, si no me acerco a lo mejor no Teorías, teorías, no sé Es posible Hawái, ¿por qué esperar al infierno? Te lo mereces ahora Wow Pues mejor me voy de aquí, ¿no? ¿Qué es esto? No, no water, my friend No water No water Por aquí Un dibujo Oh, ¿verdad? Fuck This place is a messa Un desastre? Es imposible que caigan de ahí de arriba Ni nada I can hear you in there I'm coming, you purry little bastards You're not getting away this time What the hell are you doing in there? Get out! Wow Vale Dios mío, mi padre me tiene un coraje que te cagas, ¿eh? Bueno, supongo que Antes no me tenía tanto coraje, ¿no? Hasta que no pasó lo que pasó Evidentemente No creo que haga falta decir que La gracia de este DLC Es primero ver el juego original Que está, por supuesto, en el canal Eh, estoy trabado ¡Ah! ¡No puedo subir! Ahora Dios mío, ahí hay un cadáver Estos son los pies Estoy viendo cadáveres en todas partes Hombre, también es normal, ¿no? Porque la casa no hay luz Está hecha mierda Hay zonas muy oscuras Que... ¡Ah! ¿Qué pasa con esta cosa? Hay muchas zonas oscuras Que parecen cadáveres Es normal Totalmente normal Rata Mentiras 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 Muy hayo Vamos por aquí primero ¿Qué es esto? ¿Nada? No, 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 no Uh, parece que vamos a llegar al cuadro Al gran cuadro Y gran entre comillas Evidentemente Una puerta ¿Por qué caen del cielo libros? Mierda Me tengo que dar la vuelta Bueno ¿Volveré a intentar abrir esa puerta? O Buscaré otra solución Ah, ok Solo querían Que me diera la vuelta Dos veces ¿Daddy? Hey there Oh, come on Don't be afraid I won't bite Here Try for yourself Oh Ok Soy una niña pequeña No me llegas Yo no sé tocar piano No No pararé No pararé No pararé Si no lo hagas No pararé Ya no puedo tocar más Vale, vale Mis airas de colores No están aquí Eh ¿Me puedo esconder aquí? No, no puedo entrar Pero sería un buen método Pero sería un buen método de escondite Joder, no me mola nada que el cuadro esté a la altura, tío, de mi cara Espera, espera, espera Que esta puerta... Ahora Allá vamos Estoy provocando al padre Las cosas como son Lo que también recuerdo Del... Del primer juego Es que no había que hacer llorar A tu familia Había, recuerdo, una o algunas partes En las que cuando hacías ciertas cosas Digamos, les dolía Lloraban Y si hacías eso, pues... Pues mal Mal Es que, ¿ves? Mira, eso tiene forma de persona sentada O sea, una persona sentada en una silla Es una silla, ya lo sé Pero está así puesta En plan, no sé Qué pollas, qué pollas Qué pollas, chaval ¿Qué se mueve eso, muchachos? Estamos locos Madre mía, madre... Madre mía Madre mía, eh Ni nada, Andrei Chaval No puedo ver lo que hay ahí O sea... Está muy... No puedo Aquí sí podría Pero no puedo hacer esto para atrás Vale, no hay nada De todas formas Perdonad si me salto algo Pero es que... Con la luz está dándole a la pantalla, tío Las zonas... Oscuras, tío Y esto tiene mucho Son complicadas Son complicadas Aquí Guau Guau Puede que aquí estén miseras De colores O no Estamos Juraría que estábamos Antes aquí Bueno Estás en tu casa Y ves A una niña pequeña Correr Por... Por el salón La putada es cuando eres hija única Y no... Es ninguna amiga tuya Y casi un mueble me mata Sí Vale Creo que por aquí no quiere que vayamos Y si puedo... ¿Puedo insistir en ir por ahí? No, no puedo No puedo ir por donde fue La niña desconocida ¿Mi habitación? ¿Qué? ¿X? Oh, Dios mío No me gusta esa puta X Joder ¿Por qué está esa X ahí? Pero ¿Dónde están miseras De colores? No lo entiendo Yo, pero... ¡Ey! ¡Ey, bro! ¡What the fuck, nigga! ¡Ey! ¡Ey! Creo que la moraleja de esto es No te pongas delante de un tren ¡Ah! ¡Ey! ¡Oh, Dios mío ¡Fucking God! ¡Nigger! ¡Nigger! ¿En serio? La pintura... ...es fuego. ¡Fuck! ¡Mierda! 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 ¡Me quemo! ¡La pintura me quema! ¡Mierda! ¡Me quemo vivo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi poni! ¡Mi bonito poni! ¡Poní! ¡Poní! ¡Dim! ¡Ah! ¡Au! ¡Oh! ¡Hey, princesa! ¡No sabía que estés aquí! ¡No, no, no, está bien! ¡El padre ha acabado! ¡Vocá, un viejo beckmite! ¡Oh! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡No necesitas preocuparte! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Kamá! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Gracias.